Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intenta que no me veas llorar Que no vienes mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudas que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia Dolor hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Si nos rompió solo un plato No toda la vajilla Y aunque no se poner la otra mejilla Aprender a perdonar ese sabio Que solo te salga amor Que solo te salga amor de sus labios Si las cosas se dan Si las cosas se dan Si las cosas se dan o no se brotan Se reparan Los problemas se afrontan y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelen las heridas Se ha de entregar entero el corazón Aunque le hagan daño sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia Dolor hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia al dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy ¡Que nos esperamos, que nos deseamos aquí! ¡Que nos deseamos aquí! ¡Que nos esperamos a vivir! ¡Que deseamos aquí! ¡Que nos esperamos, que nos esperamos! Vengamos a ti, que en los días con ti pensé que tú me hacías Que tú me ayudas, que tú me ayudas, que tú me ayudas Que tú me ayudas, que tú me ayudas, que tú me ayudas Música Fuerte solo para ti Lo único que quiero es tocarme su verdad Estar contigo Mi sonrisa toda es mi debilidad Quiérate, si me dan estresador Hace que me sienta mejor Para lo que necesites es tu Vienes a ti y me dan tu corazón Mi sonrisa toda es mi debilidad Quiérate, si me dan tu corazón Quiero que me sienta mejor Quiero que me pasen la torta 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 Muchas gracias, mami, por ese hermoso regalo. No me lo esperaba de ti. Con razón me decís que tengas una sorpresa preparada. Muchas gracias por eso. Te amo mucho. En este día muy especial, mi amor, quiero que seas muy feliz. Tú sabes que te amamos mucho. Y tú eres la niña que soñé toda la vida. Añelo mucho tu felicidad y que esa sonrisa perdure para siempre en tu vida. Siempre vas a contar conmigo. Te amo mucho, mi princesa. Te amo, mami. Te amo. Gracias a la tienda Púrpura por este hermoso detalle, este hermoso ramo de flores que es lo que tanto quería. Muy agradecida con ustedes. Gracias.